La fibrosis quística es una de las enfermedades genéticas más graves en niños que afecta principalmente las vías respiratorias y el páncreas, esto creando un líquido espeso que se va directamente a los pulmones e impide el paso del aire. La enfermedad se debe sospechar en todo niño que tiene talla baja, está creciendo poquito, pero que llega frecuentemente al hospital por infecciones respiratorias. Es difícil la vida con fibrosis quística, sobre todo por todas estas infecciones que te digo y por la mala absorción de los alimentos que tienen los pacientes, entonces tienen que estar frecuentemente visitando al médico. Al ser muy fácil el contraer otras enfermedades por lo vulnerable del cuerpo, la enfermedad es difícil para el enfermo y su familia, por lo que se necesita apoyo de todos sus miembros. Participamos toda la familia, tenemos que, son constantecitas, estar al pendiente de que no se pase nada para que su salud esté en perfectas condiciones. Fibrosis quística es considerada una enfermedad mortal, no tenemos cura hasta ahorita, tenemos los padres, tenemos la esperanza de que se encuentre pronto la cura. Al no haber mucho conocimiento sobre la enfermedad, el tratamiento y medicamentos son muy caros. Pero se estima que son 45 mil pesos, 60 mil pesos al mes de la enfermedad, pero yo estoy en contacto con las madres de México y no hay tratamiento, este, y aparte de lo, o sea, es caro, pero aquí es la angustia, aquí en México es la angustia de no tener un medicamento. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se calcula que en México uno de cada 8 mil 500 niños nacen con la enfermedad. Actualmente, 6 mil pacientes no tienen acceso al tratamiento. Cabe mencionar que este próximo 8 de septiembre es el Día Mundial de la Fibrosis Quística. Con imágenes de Luis Galindo, Noticieros Televisa, Johan Rodríguez.